La Asamblea del Departamento de Nariño revisará el proyecto del Estadio Libertad y las afectaciones que se presentan en el túnel de acceso a los camerinos de los equipos. Las fuertes lluvias que se presentaron el pasado fin de semana afectaron el campo deportivo que fue entregado por la administración anterior. Frente a estos hechos se establece que fue un proyecto que se entregó a la ligera y que existen actas del estado en el que fue entregado. Es muy preocupante y la administración departamental del gobierno de John Rojas al inicio del año 2020 lo colocó en conocimiento. El Departamento de Nariño no quería recibir el estadio porque habían bastantes anomalías. De ahí que nosotros con lo que pasó este fin de semana y con lo que se viene porque el invierno en el país se avecina que va hasta el mes de mayo y este tema de lluvias va a afectar la infraestructura del estadio departamental Libertad. De ahí que debemos hacer un llamado nuevamente a la Secretaría de Infraestructura. Ellos fueron claros, ellos fueron enfáticos que había muchas fallas, que ese estadio tenía problemas y hoy hay que hacer esa revisión. Mire que hay comentarios que si el tema sigue así, probablemente el próximo partido de Copa Sudamericana no se podría jugar en pasto. Entonces, ese tema del estadio fue un tema que se lo trató, no por esta administración, lo aclaro muy bien, por parte de la administración anterior, muy a la ligera, muy a la ligera, con el fin de entregarlo, de que se lo reciba. De esa manera, el gobierno departamental, a través de la Secretaría de Infraestructura, hizo varios llamados, hizo varias reuniones con interventoría, con contratistas. Ahí existen unas actas y con esas actas fue como se recibió este estadio. Hay que hacer un llamado nuevamente al Secretario de Infraestructura para que se tenga en cuenta eso y, asimismo, a quienes hoy están encargados del estadio, Secretaría. Pese a que la grama del Estadio Libertad se encuentra en buenas condiciones, el sistema de drenaje interno no da abasto, por lo que se presentan las inundaciones al interior del campus deportivo. Informes con los cuales se recibió el estadio, porque yo sé que en esos informes se dejaron claridad de muchas anomalías que se venían presentando, se hicieron las sugerencias por parte de la interventoría al contratista para que se mejore y, totalmente, eso debe estar en actas y revisar las pólizas. Por eso digo, aquí hay que llamar al Secretario de Infraestructura, al Secretario de Recreación y Deporte para que miremos eso y lo mismo a la Secretaría General del Departamento de Nariño, que es la que administra los bienes del Departamento de Nariño. Entonces, en ese sentido, es una tarea que tenemos aquí en la Asamblea. Esto pasó este fin de semana. Nosotros habíamos hecho el acompañamiento al inicio del año anterior, estuvimos en varias reuniones, hubo mucha presión para que se reciba el estadio, pero el gobernador, la Secretaría de Infraestructura siempre fueron enfáticos en que había que recibirlo bien, pues no sabemos qué hay de aquí en adelante, pero hay que trabajarlo aquí en la Asamblea del Departamento. En las próximas sesiones ordinarias, la Asamblea Departamental citará a los entes encargados para revisar este proyecto y las anomalías que se están presentando, con el fin de buscar soluciones a este espacio deportivo.